¡Aquí está señor! También ustedes compañeros, lamentablemente no pude estar ahí, pero puedo observar y todo lo que han hecho, fantástico, inclusive se entregaron las rodillas, pero animando ahí, fantástico, Gavita, de verdad, y ahí todos mis compañeros que estuvieron un poco arrimando y apoyando el hombro de todos estos niños que la verdad que sufren mucho, de verdad que sufren mucho, pero lo importante es que están ahí, con fuerza, con interés y que van a salir adelante, estoy seguro, convencido de que ellos van a seguir guerreando. Guerreando, así es, con fe, perfecto, y ahora sí señores, ya ahora la señora Ley, la dueña y señora de este segmento, a quien ya le dimos la bienvenida, bienvenida abogada, gracias por estar acá, Eliana Mejía, bueno, quiero contarles que el tema nos importa mucho a los emprendedores, porque cuando empezamos un emprendimiento, un sueño, la verdad es que no sabemos a quién escuchar o cómo ir al lugar adecuado para sacar que todo quede en regla, los permisos adecuados para que no te cojan así como que desprevenido. Abogada, bienvenida, gracias por estar acá, a ver, ¿cómo empezamos? Si yo tengo un emprendimiento, ¿qué tengo que hacer? Muchísimas gracias, Gavis, por la invitación. Lo primero, es importante conocer que los permisos de funcionamiento son ese conjunto de autorizaciones, regulaciones, incluso, tributos que un local necesita para poder iniciar su negocio. Son muy importantes, porque uno, nos permiten desempeñar la actividad en orden, respetando las ordenanzas municipales, y dos, contribuimos de manera directa al desarrollo económico de nuestra ciudad. Eso es importante. Eso es muy importante. Y cuando un emprendedor recién va a desarrollar su negocio, los permisos bases que tenemos, Gaby, son la tasa, el permiso de bomberos, la patente municipal, si es una persona jurídica, el 1.5 por mil, y finalmente, la tasa de habilitación, que podríamos decir, todos los permisos anteriores, se generan con la finalidad de alcanzar ese fin oito. Ah, perfecto. Y eso, ¿dónde tengo que ir o qué recurrir? Por ahí me decía uno, hay brokers que te ayuden para hacer eso, y te decía, tú ya quieres hacer una empresa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Coger mi cédula e irme a qué parte? ¿A el municipio? Bueno, es importante que sepas que, dependiendo de la actividad que tú desempeñes, las autorizaciones son diferentes. Por citar un ejemplo, si tienes un restaurante, no solo tienes que sacar en el municipio, también tienes que sacar la licencia de turismo, el permiso de la ARSA. Entonces, son diferentes dependencias municipales. Lo primero que necesitamos es información, que es lo que estamos dando aquí. Conocer qué permisos necesitan de manera inicial, y luego de eso, acudir a las instituciones administrativas que emiten estos permisos. ¿Necesito de ley la asesoría de un abogado, o no necesariamente, o simplemente un tramitador? La verdad es que, como abogada, puedo decirte que la información es poder, Gaby. El que lo tiene se empodera, el que lo comparte tiene la dicha de empoderar a otros. Si ustedes conocen y no saben, lo más probable es que lo puedan estafar, o que en el momento de generar el permiso comete un error. Por citar un ejemplo, uno de los permisos más importantes es el uso de sueldo. La ciudad está dividida por zonas. Hay zonas industriales, hay zonas comerciales, hay zonas residenciales. Usted se dará cuenta que usted no va a ver una industria en el centro de Guayaquil, ¿verdad? Pero, ¿cómo tú sabes si la actividad que tú quieres desempeñar, la puedes desempeñar en esa zona? Tienes que hacer una solicitud del uso de sueldo. Entonces, suele pasar de que yo me aventuro, hago la inversión, pago los dos meses de depósito, monto el local y, oh sorpresa, esa zona es residencia. Ay, no, debe ser terrible. No, es que pierde la inversión, porque por más que usted quiera desempeñar, esa actividad comercial ahí no va a poder. Entonces, ahí vienen las clausuras constantes y, por lo mejor, es la información, Gabriel. Y eso, por ejemplo, que también hay un auge bastante importante, el tema de las lavadoras de carros. Me estaban preguntando justamente eso, mira, que estás acá ahora, porque había un amigo que quería tener ahí algo para lavar el carro. No en cualquier parte vas y te puedes lavar el carro en la calle, le digo, tienes que ir y buscar. Y lo que tú decías, el suelo es importante también. Claro. ¿En qué parte o en qué sector? Miren, lo que pasa es que el guayaquileño es trabajador, es emprendedor y eso es lindo. Como sea, se busca su pan. Pero a veces el desconocimiento nos hace perder dinero. Entonces, yo cojo el garaje de mi casa, monto la lavadora. Como esa actividad requiere una inversión en tema de luz, agua, yo cojo daño el este y comienzo a cometer muchas infracciones, como el robar agua, el afectar el ornato, porque la lavadora hace un daño a la capa fáctica, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que necesita es consultar el código catastral del predio, ir a la página del municipio de Guayaquil y ver si el uso de suelo es factible. Con eso ahorramos muchísimo. Dos preguntas. ¿Qué pasa con las pequeñas empresitas así chiquititas, por ejemplo, las tiendas? ¿Ya? Que uno puede decirle, ay, ¿para qué me voy a necesitar tantos permisos si es una tienda? Esa es la primera. Y segunda, ¿qué pasa si dentro de mi negocio no tengo alguno de los permisos? ¿Qué puede suceder? Entonces, aparte de la clausura, ¿puede ser definitiva si en alguno, por ejemplo, no tengo la tasa de permiso de bombero, el Ministerio de Salud, o lo que usted decía, el 1 por mil? El 1.5 por mil. Ah, el 1 por 1.5 por mil. Sí. Se me quedó. Mira, es muy importante tu pregunta. Efectivamente, en ocasiones no tenemos todos los permisos, pero tener el uso de suelo es lo más importante. Porque puede ser que tengas algún problema que no te permite obtener el permiso y a lo mejor si llegases a tener algún tipo de clausura, puedes solicitar una prórroga hasta que termines la obtención. Pero si el uso de suelo no es factible, aunque llueve, truene, relampaguee, no va a poder desempeñar esa actividad. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es la consulta del uso de suelo e informarnos, que es lo más importante. Perfecto. Eso es importantísimo. Bueno, pues si tú arrancas con un negocio pequeño y vendiendo alitas, se hace más próspero, que es tu casa. Hamburguesa. Claro. ¿Hamburguesa? Y ya tienes que regularizar absolutamente todo. ¿Qué masajes? Enseguida lo toco un masaje. No, es que también hay muchos espajes en Guayaquil y en Ecuador. Pero no lo vas a hacer en tu garaje, pues, los masajes. A ver, perdóneme, pero los masajes pueden ser dentro de tu hogar, que te vas a cambiar de casa y los quieres poner como tu espada. No, y lo que dice acá el productor, esos son otros, pues. Ah, esos son otros masajes. Claro, pues no vas a conocerlos ahí, a Steve Ward. Claro que sí. Gracias, abogada, por haber estado con nosotros. Que Dios la bendiga. Bueno, y si tienen ustedes... Oigan, señora Ley. Oigan, oigan, si tienen temas, temas, por favor, referente a algo que te está pasando, alguna duda en cuanto a la ley, ya sabes, la señora Ley está con nosotros. Señora Ley, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Vas a decir algo, no? Sí, lo único que me resta decirles es que hoy vamos a dar un manual donde vamos a encontrar... Oigan, es un pataero. No, vamos a dar un manual donde vamos a dar los tips básicos para poder sacar sus permisos de funcionamiento. Ya luego vemos cómo sorteamos el manual. Así que estén atentos a las redes sociales. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que están ustedes? Ahora sí. Emiliana, te vi atenta. Ya sabes que quieres poner tu propio negocio. Te vi atenta.